El sábado 10 de febrero el Club Deportivo La Toca dio inauguración a su serie de torneos de baloncesto, donde en la cancha de Aguas Claras los niños de la categoría sub-10 y sub-12 mostraron su habilidad. Iniciamos este fin de semana y está prolongada para unos dos meses porque son varias categorías. Todo va a ser en la cancha de Aguas Claras, tanto en la cancha de 1, 2 y 3 que se van a estar participando y en el cual estaremos participando y compitiendo, mirando el nivel de cada uno, tanto los profesores de sus escuelas y sus clubes. José Jesús Alcedo Ullamizar, organizador del evento y presidente del Club Deportivo La Toca, comparte las categorías de inscripción e invita a los padres a que permitan que los niños se unan a esta actividad. Vamos a las categorías para este evento de SU-8, en el cual hay muy poca participación, hay muy pocos niños de apoyo a los padres de familia, de meterlos a temprana de 6, 7, 8 años, que es muy fundamental. En la categoría SU-10 y SU-12, SU-14 y SU-17. Los equipos que ya confirmaron están el Club Infantas, está el equipo del Club Comultraeva, está Escuela Ángeles, está Escuela Distrito, Club 26 de Marzo, que confirmó ayer, y el Club La Toca. El club desea que la ciudadanía de Barranca Bermeja apoye con la presencia hacia estos partidos, ya que el deporte es fundamental para el desarrollo de los pequeños.